Nos puedes salvar, de la felicidad Nos puedes salvar, de la felicidad Cuando la miro, me encuentro en su campo más mío Únete, ya ha llegado la hora Estrellando las manos, con protección Con protección Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre ... Vamos a unirnos por siempre Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre Ahí va! Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre Si te me p miljónicas, me tira fue tu ritmo, yo Me comprensiento a la fuerte Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Recuerden que el avión es para la fuerza, que no se ha dado ese vigente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Unidos, no habrá barrera que no se deja, pero debemos que ser exigentes. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Y si ya del vecino le mandan a toda la bandera, que es así que está caliente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. 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 Al gallano de oro te brindas tú, echa pa'lante. Y si te pones la miente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Serás muy felices ahora Puerto Rico, yo, y mejor que el cielo la vuelve. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Y si ya del vecino le mandan a toda la bandera, que no se cae, está en mi gente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Si la ruta juega, me gusta el Sebastiano Boricua. ¡Viva la gente de la China! ¡Viva la gente de la China! ¡Viva la gente de la China! ¡Viva la gente de la China!